¡Hey chicos! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén súper, 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 hiper, hiper, mega bien. Pues yo les tengo que contar que esta vez voy a hacer una broma a un amigo, bueno, a mi mejor amigo. Sobre estas bromas con letras de canciones, pues vamos a ver qué tal va, si se molestas, si se enojas, si le da risa, no sé dónde va la versión que va a tener. Bueno, no les voy a decir ni más, vamos con esta broma que está dándome miedo cada vez más. Estoy muy nerviosa, la verdad. Ok, ya ya me contestó, estoy súper, súper nerviosa, la verdad. No sé qué vaya a pasar, entonces todo, todo sea por ustedes, por mis chicos hermosos, pues vamos a ver qué pasa. Ya, entonces, está escribiendo, o sea, me contestas rápido, estamos bien, o sea, me encanta, me contestas rápido. Y a quien no, ¿verdad? A quien no le encanta. Bueno, ya dice que está en su casa y no sé qué más. Vamos a empezar con la canción. Ok, se está riendo, o sea, es una reacción, vamos bien, vamos ahí, entrándole. Vamos a ir con la segunda parte. Ok, el autocorrector me cambió lo que estaba escribiendo. Ya, y recién me he dado cuenta, ok. Mis sentidos, mis sentidos, mis sentidos van pidiendo más. Ok, ya, ya está en línea, ya lo vio y me fue visto, parece. Ya, ya lo está viendo. Es que está diciendo, esta vieja está loca, o sea, ¿qué tiene? O sea, yo como que, o sea, como que no, estoy como que no, o sea, como que jamás le he escrito eso, o sea, siempre le he escrito otras cosas, así como que es muy, muy raro que le escriba ahora esto. Ok, eso, en la vida real, no lo diría, no, no, no. O sí, no sé, o sea, uno nunca sabe, uno dice, no, yo nunca, 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 y al final es el primerito que lo hace, entonces. Mejor no digo nunca, nunca. O sea, ¿por qué no? Ya, vamos con la siguiente parte. Ok, me está escribiendo y yo le estoy escribiendo. Conexión, conexión. Terror, ok. Ok, me está diciendo que soy su amiga, que como que conmigo no es. Vamos a ver. ¿Saben qué acaba esto? Es que como que creo que no me está creyendo, porque soy muy chistosa, en la vida real. Siempre he sido chistosa, así como que creo que no me está tomando en serio lo que estoy diciendo. Traductor, no entiendo como estoy diciendo acá, o sea. ¿Qué hable? Ya me confundí yo. Ok, me voy a morir como tipo una grabación de audio y que no sé qué me va a decir. Vamos a ver qué me dice. Vamos a ver qué me dice. No creo que sea tú la que se escribiendo. Tú debes ser otra persona. No creo que soy yo. Y pues, hay algo de cierto, porque yo no pongo clave a mi celular, así que cualquiera puede grabar mi celular y pues entrar, no, no, no. Ok, ya, ya, no sé dónde estoy. Me perdí, me perdí. Ok. Auxilio. Ok. Ok. No, 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 no. Ok, parece que quiero tomar algo así. No. Mañana, encontrarnos mañana para decirle todo mi amor, lo que siento. Porque no, eso es mi mejor amigo, no, no, no. ¿Ves? Todo lo que cohesiona, estas cosas, está diciendo bromas. A ver, ya le contesté como otra carta de la canción, como para evadir el tema de que no, no quiere ir a verlo. No, gracias, no después de esta conversación. Bueno, o sea, si lo va a ver y después lo va a decir que es un buen amor. Voy a ponerle una carita como para que me crea. Una carita de corazones. Ok, una invitación a la serie. ¿Qué está de trailer? ¿Cuál es la película? Dios mío, me encanta muchísimo, 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 me encanta las películas. Genial. Ok, como que ahora voy a frenar con esto. Tienes novia. Mándanela chingada. Ya le dije que es una broma para el canal. Ahora me van a mandar muy lejos. No me creía, no me creía. Es que somos tan mejores amigos. Bueno, me parece que esta broma quedó muy bien. Ya saben que no pasó nada malo. Quería probar a ver qué onda, qué pasaba si le decía tal o cual canción. Se ve en un próximo video. Quédense mucho, ya saben. Suscríbanse, denle like. Y compártelo con todos, 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 todos sus amigos. Pequeño, bastante, travieso. Siérationander. No. Si Meghan.